un gran saludo a todos los fanáticos de la música urbana hoy vengo con un vídeo súper súper picante donde carol g desalchiva todas las fotos que tenía con anuel doble a si tú entras en el perfil de carol g usted verá todas las fotos de carol g y anuel doble a de los mejores momentos en tiempo de la cuarentena durante los tiempos malos de la epidemia también usted verá vídeos donde están besando cuando eran parejas vídeo de muchas cosas secreto pues muchas personas se están preguntando que si anuel doble a y carol g volverán pero sabemos que hasta ahora supuestamente anuel doble a sigue en una real en una relación con ya el in que es un artista también súper picante y de repente que todos entran donde carol g tenía casi todas sus fotos archivado donde de repente todas las fotos no solamente con anuel muchas cosas más que tenía archivado están ya des desactivado que lo pueden ver yo no sé cuál es el secreto si es que no le tiene una sorpresa a carol g o si carol g será que tiene una sorpresa para anuel si es que ellos volverán a ser parejas muchos secretos están detrás de esa cosa que están pasando ahora mismo en la música vamos a darle seguimiento para ver si es algo si es una canción si es que anuel va a salir en su algo si carol g será participado en el álbum de anuel doble a todos nos mantendremos informando para ver lo que está pasando entre anuel entre carol g entre jaylin lamas biran fitografic tele fitografic ledo fitografic film